¿De qué me sirve tener? ¿De qué me sirve tener mucho amigo? Si solo mi madre me da su cariño Vivo solo en este mundo Vivo triste y pensando solo en ella Ya es mucho el tiempo que tengo sin verla No sé la causa porque no regresa Madre, si en verdad no estás en el cielo Por favor, regresa A veces pienso que ella ya murió A veces pienso que ya tú me quieres No sé realmente la realidad Lo que no entiendo es porque ya no vuelve Vivo solo en este mundo Vivo triste y pensando solo en ella Ya es mucho el tiempo que tengo sin verla No sé la causa porque no regresa No sé la causa porque no me sirve No sé por favor, regresa No sé por favor, regresa No sé por favor, regresa